¡Sus escudos han caído! ¡Vamos, vamos! Ya lo has oído, Snap. Tonto el último. ¿Pero qué? ¿Qué le ha pasado a ese droide? Algo importante ha reventado en su módulo cognitivo. ¿Puedes traerme uno nuevo por si no consigo hacer que este vuelva a funcionar? Claro, nos iremos cuando estemos todos. Tiene que haber droides astromecánicos de repuesto por aquí. ¡Qué típico! Nunca fallan cuando preparamos algo aburrido. Creía que ya estarías a medio camino, Snap. Ayudo a uno con un lío de droides. ¿A quién no le ha pasado? Nos vemos en primera línea. Genial. ¿Cuál cojo? ¡Pou! ¡Revisa las cajas! Esa de ahí. Te voy a ayudar a abrirla. Auto ensamblar. Cómo no. Rojo, espero que puedas calcular sin que te estalle el cerebro. Venga, tenemos que volar una instalación de la primera orden. Tómate tu tiempo, Wexley. Lo sé, lo sé. Gracias. Este ya es chatarra. ¿Me ayudas a subir al nuevo a bordo? No, ya vas. Agastre. No, ya vas. Je debes. No, ya vas. ¡Solo, ya vas. No, ya vas eliese. No, ya vas. ¡Vamos a... ¡Meühernme en los rivales! ¡iminar la respuesta belonging! No, ya vas aorters y la foto misin? ¡B como la Cleveland! Subtitulado así! ¡Spast la belleza accessible! Gracias. 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 Ahí está el objetivo, el oscilador. Si fracasamos, será el fin de la resistencia. Así que espero que lo deis todo. No puedo hablar por los demás, pero yo estoy calentito, jefe negro. Como si estuviera dentro de un town town. Ni un rasguño. Tendremos que usar torpedos. Esos cazas TIE de las fuerzas especiales tienen para dar y regalar. El ordenador ha detectado varios posibles puntos débiles. Armaos y apuntad hacia ellos. Tengo un TIE pegado a la cola. ¿Alguien me lo quita de encima? Nave enemiga abatida. ¿Cómo controlas? Tienes que enseñarme a hacer esas cosas cuando volvamos. Sin toño, probemos los otros objetivos. ¿Os encargáis del misil que viene a por mí? Vamos, se está acercando. ¿A qué esperas? De nada, Rojo Tres. Muchas gracias. Casi acabo hecho, papilla. ¡Casi nada! ¡Vean por los otros puntos! ¡Otra torreta menos! Me he quedado sin propulsores. ¡Buena suerte con el resto de la misión! ¡Menos Jasper! ¿Qué le...? Tengo un misil que no me deja en paz. ¡Echadme una mano! Sí, yo también tengo uno detrás. ¡Que alguien lo intercepte! Yo también tengo uno detrás. Apenas un arañazo. Tengo un mal presentimiento, jefe negro. ¡Me han dado! ¡No puedo seguir! ¡Me voy a estrellar! Sé lo que decía. ¡Tengo fuego enemigo en mi flanco derecho! ¡La torreta de misiles destruida! ¡Buen tiro! ¡Tengo a dos persiguiéndome! ¡Apuntando al objetivo! ¡No funciona! ¡Escuadrones, separaos y retiraos! ¡Vamos a necesitar ayuda! ¡Ah! ¡Impacto! ¡Pero nada! ¡Chicos, tenemos mucha compañía! Me soltarás y te irás de esta celda dejando la puerta abierta. ¿Qué decías? Me soltarás y te irás de esta celda dejando la puerta abierta. Te soltaré y me iré de esta celda dejando la puerta abierta. Me ayudarás a escapar de aquí. Te ayudaré a escapar de aquí. Bien. Tengo un par de recados para mí. ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias! Espera un momento Esperaré un momento No tienes que repetir todo lo que digo, ¿sabes? Sé que no tengo que repetir todo lo que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 ¡No puedo pasar por aquí! ¡No huye! ¡Vuelve a estar de mal humor! El arma ya casi está a plena potencia Pronto la resistencia no será más que un recuerdo del pasado ¿Ha pensado cuál va a ser el silencio? No ¡No! ¡Gracias! Tendremos que separarnos. Sigue bajando por ahí hasta que volvamos a encontrarla. No sé qué has hecho, pero muy bien. Vale, ahora para el otro lado. Sí, eso es. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Adelántate y espérame. Buscaré la forma de hacerte cruzar. Sí, señora. Buscaré la forma de hacerte cruzar. Buscaré la forma de hacerte cruzar. Buscaré la forma de hacerte cruzar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Cruza! ¿Puedes acceder a ese terminal? Claro, señora. Muy bien, ya he acabado contigo. ¡Oh! ¡Una cosa más! ¡Deja de ser malo! ¿Cómo? ¿Que no sea malo? Pero si soy un soldado de asalto. ¡Eh! ¡Tú! ¡Vuelve aquí! Los soldados no seguirán los pasos. ¡Tenemos que estar listos! ¡Qué ha ocurrido! ¿Te ha hecho daño? ¿Qué hacéis aquí? Volvimos a por ti. Dejad los abrazos para luego. Mi amigo tiene una bolsa de explosivos. Usémoslos. ¡Ja, ja! La chica sabe lo que se hace. ¡Ja, ja! 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 Vaya, cree que nos han pillado. A la porra el elemento sorpresa. Pues a ver qué hacemos ahora. Sí, sí, ya sé que a este hay que darle la vuelta, Chewie. Bien, montemos una buena bomba para este trasto. Vale, tres más y podremos volar a este sitio por los aires, coser y cantar. ¡Oh, oh, oh! 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 Tendremos que buscar la forma de sacar eso de ahí. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ese droide seguirá pidiendo refuerzos si no nos ocupamos de él! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, oh, oh! ¡Gracias! 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 Ahí está el último. ¡Gracias! Intenta sacar ese droide de ahí. Creo que nos va a hacer falta. ¡Gracias! 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 Vean. Tan solo. Tu hijo no existe. Snoke te está utilizando por tu poder Cuando tenga lo que quiere te aplastará Vuelve Te añoramos Vuelve 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 Gracias por ver el video.